Te debo una canción pequeña y frágil, esté como naciendo patria mía. Te debo una canción jamás cantada, acaso una canción que nunca escriba. Te debo una canción que vuele alto, que tenga primaveras encendidas. Y un loco corazón enamorado, queriéndote de frente, patria mía. ¿Acaso una pequeña flor querida le dé sombra a mi verso un mediodía? Y entonces con un poco de nostalgia y mucho de inocencia, te la escriba. Te debo una canción que se parezca a la gente de tu pueblo más sencilla. Aquella que con las manos te soncava y te hace parir, fecunda la semilla. Te debo una canción jamás cantada, acaso una canción que nunca, pero nunca, nunca escriba. Patria mía. Eres una canciosa, jamás tan pequeñita, te pone algo que nunca escriba, ¡Patria mía!